Johnny Depp destruye a Amber Heard y se despide del papel del capitán Jack Sparrow. Un gran adiós para todos, los amo. Así es Miss Flash, ya después de varias testificaciones y después de que pusieran a Johnny como el villano, él finalmente ha demostrado ser inocente destruyendo por completo a su expareja Amber Heard. Pero el trabajo está hecho, y lo estará siempre. Y si no estás tan enterado de este caso, te lo resumo de una manera súper simple. Esto se va a poner feo. Amber y Johnny, nuestro amigo el pirata, al que todos obvio conocemos, Aquí tengo un jarrón, aquí tengo un jarrón, ¿qué crees que hay adentro? Fueron una pareja, digámosla así, tóxica. Ellos se enamoraron en 2012 y fueron novios hasta el 2015 porque ese año se casaron. Pero solo 15 meses después, el 16 de mayo, Heard solicitó el divorcio acusando a su esposo de abuso emocional, Verbal y físico excesivo por parte de Johnny, incluyendo agresiones furiosas, hostiles, humillantes y amenazantes Cada vez que cuestionaba su autoridad o cuando no estaba de acuerdo con él. Cosa que no era cierta, pero muchos lo creyeron. Lo que desencadenó en polémicas brutales hasta el día de hoy y básicamente hasta el término del juicio y tal vez más adelante. Y lo que le dolió más a Johnny es que Disney le diera la espalda aún antes de haberse probado su culpabilidad. La gente lo vio como el villano de la película. Disney solo con rumores lo dejó de lado para protegerse. Pero sin desligarse de las ganancias que generaban las películas, ni los juguetes que vendían en los parques de Disneyland. Hoy, él es inocente y ha demostrado ser la víctima y dijo lo siguiente cuando le preguntaron que qué sintió cuando Disney le dio la espalda. Debo admitir que estoy muy decepcionado de aquellos. Y así, le mando un mensaje muy claro. Él no volverá a ser el personaje ni por 300 millones de dólares. Dejaré de interpretar al Capitán Jack Sparrow. ¿Qué? Oh. No lo esperabas. Un gran adiós para todos. Los amo. ¡Amer! Así es Miss Flash. Ni por 300 millones de dólares. ¡Pero el hechicero ni se inmuta! Algo que realmente nos ha puesto muy tristes a los fanáticos de este super personaje. Yo creo que a 9 de 10 personas les gustó este raro pirata. Así es mis queridos Flash. En este video rápido quería contarles que ya no tendremos a este personaje icónico con el mismo actor. Básicamente fue él quien lo creó y sin él no sé qué tan bien iría a la cinta. Así que la verdad este caso nos da un mensaje muy grande. Nada es lo que parece y la sociedad es bien jodida al momento de juzgar a la gente. E incluso antes de conocer los detalles tal cual pasaron. Dime tú qué opinas de este caso. ¿Crees que Johnny hizo lo correcto? No lo sé, pero lo correcto sería que te suscribieras al canal para más contenido Flash. Así que cuídense mucho amigos y sobre todo escojan bien a sus parejas. Y no te vayas sin antes verte este video que te dejo en pantalla que realmente te gustarás. Yo soy Elías Domínguez o también puedes decirme Flash. Suscríbanse, cuídense y recuerden siempre que los quiero un millón. Y hasta el otro video de Datos Flash. ¡Shh!